Mi nombre es Hugo Moy, yo en el año 88 vivía en la comuna de Pudahuel, hoy día Cerro Naya, pues se dividió la comuna y ese año, cuando triunfó él, yo tenía 33 años, y ahí me trasladé acá a la comuna de Parral pero recuerdo que fue un día de mucha felicidad para todos los ciudadanos inclusive mi papá llegaba a saltar porque había ganado, no, estábamos saliendo de la dictadura recuerdo eso y felicito a todos los que gestaron la ganancia del año